Estamos en un nuevo video para el canal del día de hoy Estamos en el juego Hungry Shark Y vamos a equiparnos este tiburón que lo tenemos muy Muy equipado con accesorios Así que vamos a caer en el mapa en Arctic Ocean Y pues, pues, vamos allá Tiene una nueva actualización el Hungry Shark Nuevos tiburones Y próximamente ya voy a tener potenciadores Pero por ahora no tengo Ya caímos Estamos comiendo harto Hola Buenas tardes Dale, dale, come todo Espérense, espérense Subir el volumen Ay, 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 muchos me mataron Carne podrida Carne muerta Avance un poquito Vamos a otra partida Pero vamos Ya tengo todo al máximo Está chetadísimo Ahora sí vamos a ir A una parte Eh, que se llama Tan no puedo Pacific Islands Allá hay muchas playas Y hay como más gente para que no me muera Hay más atajos Y pues, casi ya me lo conozco Porque creo que es el primer mapa Así que, pues Vamos a ir cayendo Con nuestro tiburón Y como podemos ver Ya hay muchas personas Hay muchos peces Tortugas Mucho oro Tengo la mascota De De Miam, miam, que rico Tengo la mascota De El De Max Que se llama Vamos a meternos por acá Un camarón Un camarón De diamantes Ya listo Me dio Mega frenes Y asesino Me puedo comer las bombas Que bien, we Que bien Que bien Dale, dale Corre, corre, corre Por un Corre por todo esto Corre por todo esto Que no se te acabe nada Que no se te acabe No No, ahora me matan No, no, no No, por favor No, no, no No, no Vamos a ir acá Acá hay muchos buzos Unos piratas Esqueletos de piratas Miren, acá hay un buzo Nos lo vamos a comer Listo Acá Vamos a irnos a un atajo Un atajo por acá abajo Un atajo por acá abajo Y pues Nuestro perro está comiendo mucho No No Me choqué con una bomba No Entre más comamos Mejor No 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 me comas No No me van a matar Ayuda No Corre, corre Rompe eso Rompe eso Rompe eso Rompe eso Aquí ya La corriente Nos lleva Y llegamos a un punto Donde hay varios tiburones Estos creo que Ah no Estos no No Carne muerta Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si quieren más Hungry Shark Dejenlo abajo en los comentarios Y Hasta la próxima Chao